Delos abría sus puertas al público. Consistía aquello en tres fantásticos lugares de diversión. El mundo romano, el mundo medieval y el mundo del oeste. Era un paraíso movido por computadoras donde nada podía fallar. Pero algo falló. Ahora, cuatro años y pico después, Delos es reinaugurado. Hemos invertido algo más de 1.500 millones de dólares en reconstruir nuestro equipo. Sus problemas han sido corregidos. Hemos sustituido todos los circuitos. Su tecnología ha sido perfeccionada. El nuevo Delos no es solo el más fantástico lugar de recreo que ha existido. Es además infalible. Y un increíble nuevo mundo ha sido creado. Y Spamex presenta Mundo Futuro. Con sus estrellas Peter Fonda, Bright Dugger, Arthur Gill y Jules Briner como el pistolero. Programada secuencia de lanzamiento. Cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ignición. Bienvenidos a Mundo Futuro, el más moderno lugar de diversión. Totalmente programado para su placer. Donde por solo 1.200 dólares diarios, experimentarán todo cuanto puedan imaginar y aún algo más de lo que puedan imaginar. Caballo a peor. Preparen secuencia esquí para cinco visitantes y reactiven panel 3. Mundo Futuro, donde cada día es una nueva y excitante aventura. Donde la fantasía de ustedes se vuelve realidad. Donde técnicos altamente especializados y eficientes servidores robots trabajan unidos para lograr que se materialicen sus sueños. Tómanos a las dos. Pueden ustedes correr riesgos. Afrontar peligros. Desafiar a la muerte. Todo cómodamente y en absoluta seguridad. Seguridad, seguridad, seguridad. No perjudicará a Delos. Son duplicados. Hará todo lo que Delos le ordene que haga. Crean y programan duplicados de personas auténticas. Usted misma destruirá a su original. Yo misma destruiré a mi original. Peter Fonda, Blythe Donner, Arthur Hill y Jules Brinner. Incluso nosotros que los creamos, no distinguimos el original del duplicado. Video Futuro. Si usted puede permitirse ir a él, será un ser afortunado. Si no puede, tal vez sea más afortunado de lo que piensa.